Capítulo 3 Después del desayuno, el duque inspeccionó los papeles que Lord Corson le había proporcionado. Algunos de ellos los habían recibido la noche anterior, pero otros le fueron entregados aquella misma mañana por el ayudante del virrey. Entre ellos encontró una nota personal. Cuando la abrió, comprendió que George Corson debió haberla escrito antes de acostarse, o tal vez en medio de la noche. Era típico de él, recordó el duque, estar dándole vueltas a los detalles de cualquiera de sus proyectos, y levantarse si era preciso para tomar alguna nota antes de conciliar el sueño. Había escrito. Te sugiero que digas a toda persona que te lo pregunte que eres un turista que está escribiendo un artículo para el National Geographic Magazine. A buen seguro que los holandeses lo aceptarán con cierto grado de respeto y eso explicará el que lleves una cámara contigo. Buen viaje y buena suerte. George. Al pensar en ello, el duque decidió que se trataba de una buena idea. Con su cámara, que era la de más reciente aparición en Londres, había tomado algunas fotografías excelentes del Taj Mahal. Esperaba hacer lo mismo en Indonesia, en la seguridad de que George disfrutaría de ellas. Tal vez, posteriormente, él mismo podría visitar las islas. El duque siempre deseó visitar Java. Cuando estuvo en la India por primera vez, y debido a su interés por los idiomas orientales, había aprendido un poco de javanés, el suficiente para hacerse entender. También podía, si le hablaban despacio y con claridad, asimilar lo que se le dijese en aquella lengua. Pensaba que era muy poco probable que encontrara en Java muchas personas que hablaran inglés y estaba seguro de que los yavanises utilizaban el holandés solo cuando tenían realmente que hacerlo. Su odio hacia sus conquistadores era comprensible, sobre todo porque, según el duque sabía, los holandeses se comportaban muy duramente con ellos. Las campañas que emprendieron para someter a las tribus habían costado miles y miles de vidas. El duque recordó que el sometimiento de la Java central tuvo una duración aproximada de cinco años. Costó a los holandeses unos 15.000 soldados, mientras que las bajas de los javaneses, sin embargo, habían sido de cerca de 200.000. Y si ambos bandos perdieron una considerable cantidad de hombres a causa de las enfermedades, para los javaneses existió el azote adicional del hambre. Era un país que había sufrido mucho. El duque sentía una gran simpatía por un pueblo que había luchado tan valerosamente por defender su libertad. Podía entender lo mucho que enfurecía a Lord Corson el saber ahora que sus tesoros estaban siendo regalados o robados. Sin duda alguna, la obra que el virrey estaba realizando en la India era algo por lo cual, cuando muriera, sería recordado siempre. Hacía mucho calor cuando el duque se sentó a leer las notas que George Corson le había proporcionado. Estaba planeando lo que haría tan pronto desembarcara. No debía serle difícil llegar a Hoggyacarta. Pero no podía por menos que desear el estar un poco más seguro de cómo exactamente podría hacerlo. Dos días más tarde, justo después del amanecer, el halcón del mar entró en una de las pequeñas bahías que Lord Corson había rodeado con tinta roja en el mapa. El capitán la había escogido al comprobar que el agua era lo bastante profunda como para que el yate se acercara bastante a la costa. En el mapa, de cualquier modo, se indicaba que se trataba del punto más cercano a Hoggyacarta. El duque, acompañado de Dawson, fue trasladado a tierra firme en un bote de remos. Llevaban con ellos una mínima cantidad de equipaje con lo más necesario para, tal vez, unas tres semanas de ausencia. El duque esperaba que, para entonces, habría descubierto todo lo que Lord Corson quería saber. Como otra alternativa, si había algo que debiera inspeccionar en otras partes de la isla, podría regresar al yate antes de hacerlo. Había dado instrucciones al capitán de alejarse un poco mar adentro, para evitar en lo posible que advirtieran su presencia, y mantener una continua observación de tierra firme. Él haría señales a el halcón del mar cuando quisiera que lo recogieran. Por instrucciones suyas, Dawson había descartado su acostumbrado uniforme. Se vistió, pues, con casi el mismo tipo de ropa de su amo, un ligero traje tropical y una camisa igual a la que usaban las gentes sencillas en aquellas regiones. Se cubrieron la cabeza con sombreros de ala ancha, en lugar de los pequeños de fieltro, tan de moda en Europa. Una vez en tierra firme, ascendieron los bajos acantilados por un serpenteante y pedregoso sendero. Las últimas estrellas brillaban todavía en el cielo y, aunque había una tenue luz procedente del oriente, todavía no había amanecido. El terreno que los rodeaba se hallaba casi sumido en la oscuridad. El duque caminó con rapidez, seguido por Dawson, que llevaba sus maletas. Vio a poca distancia de la costa los inevitables campos de arroz. El duque sabía que en Java, al terminar la guerra en 1830, los holandeses habían implantado el llamado sistema de cultivos. Exigía que cada campesino trabajara ciertas cosechas comerciales para el gobierno, generalmente usando dos quintas partes, o más, de su tierra, para el cultivo impositivo de estos productos. La producción había ascendido a cotas sin precedentes, pero a los campesinos les disgustaba y detestaban este trabajo que el gobierno les imponía sin pagarles nada. Elevaban sus oraciones pidiendo un príncipe que les liberara de su actual miseria, existente esta pese a que era cultivada una mayor cantidad de tierra de la que había sido cultivada nunca con anterioridad. Cuando amaneció, el duque pudo ver a los nativos, con sus enormes sombreros sobre la cabeza, que llegaban a trabajar a los campos de arroz. Una resignada obediencia disimulaba los sentimientos rebeldes de su corazón. El duque no llamó la atención de nadie, mientras Dawson y él caminaban hasta que llegaron a un sendero más o menos rústico. Entonces divisó, para gran alivio suyo, los techos de casas. Al avanzar vieron que se trataba de un poblado bastante grande. Cuando llegaron a él, los aldeanos, tras observarles, volvían su mirada con rapidez. Sabía que todos imaginaban que eran holandeses y no tenían deseos de llamar su atención. Anduvieron hasta que llegaron a lo que evidentemente se trataba de un mercado abierto, donde, con profunda satisfacción, el duque encontró lo que buscaba. Había numerosos rickshaws, carritos tirados por un hombre, reunidos en una esquina, con sus propietarios sentados en cuclillas junto a ellos, esperando algún ocasional cliente. Le llevó al duque algún tiempo explicarles que querían ir a Hoggyacarta. Por fin, comprendió que los rickshaws de aquella aldea sólo podrían llevarlos hasta el pueblo siguiente. Allí tendrían que alquilar otros. Una vez entendidas estas aclaraciones, empezaron las discusiones respecto al precio. Aunque el duque hubiera estado dispuesto a pagar lo que le pidieran, conocía lo suficiente aquellas regiones como para comprender que la mitad de la diversión de una transacción lo constituía el regateo que tenía lugar en torno a ella. Habría supuesto una desilusión para aquellos hombres el que se hubiera llegado con demasiada rapidez a un acuerdo. El duque, como era de esperarse, ofreció mucho menos de lo que estaba dispuesto a pagar, mientras que los dueños de los rickshaws exigían un precio mucho más allá de sus más locos sueños. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo, el duque subió a un rickshaw, mientras Dawson se acomodaba en otro. Partieron entre gritos de buenos deseos de los habitantes del pueblo para lo que ellos consideraban, de manera evidente, que se trataría de un largo viaje. Recorrieron una cuarta parte de la distancia existente hasta Joggyacarta el primer día. Pasaron la noche en una casa que les fue recomendada por los hombres que conducían los rickshaws. Se trataba de una construcción primitiva, pero limpia, y los propietarios de la misma, aunque un poco temerosos de los hombres blancos, fueron tan hospitalarios como era posible serlo en sus circunstancias. La casita estaba hecha de bambú, techada con materiales que crecían por todas partes. Era un tipo de vivienda que podía construirse con mucha rapidez. Por el patio pululaban pollos, patos, perros y cerdos, mezclados con niños, bajo cocoteros y plátanos. Alrededor del pueblo se extendían los interminables campos de arroz, que producían el grano que para los javaneses constituía la esencia misma de la vida. La comida era tal como el duque se la esperaba. La fruta era rallada para proporcionar una rica leche cremosa, que servía de base a muchos de los platos de carne y vegetales. Cuando quiso apagar su sed, el duque descubrió que el agua extraída de los cocos frescos constituía una bebida deliciosa. Le sirvieron peces procedentes de los ríos, donde los pescadores usaban sus grandes redes para recolectarlos. En su calidad de extranjeros, Dawson y él comieron solos. Los niños los miraban con curiosidad, ya que sus mayores los obligaron a esperar a que terminaran sus huéspedes antes de servirles a ellos. Las camas eran plataformas ligeramente levantadas sobre el suelo, las cuales por las noches, se cubrían con redes, cojines y almohadones. El duque se encontraba cansado y durmió hasta el amanecer, reanudándose el camino. Tres días más tarde, cuando llegaron a Hogya Carta, empezaba a cansarse del arroz, que constituía la base de todas las comidas que le habían servido. El pescado, fresco y seco, y de vez en cuando un poco de pollo duro, no bastaba para aliviar la monotonía. Así las cosas, tras arribar a Hogya Carta, sentía como si llevara años viajando. Fue una sensación de alivio, después de atravesar los arrozales, el ver techos, torres y cúpulas. La ciudad se trataba, según le había informado Lord Corson, del Centro Cultural de Java. Era, como el duque leyera en una guía de 1775, una extensa metrópoli situada en el corazón mismo de la antigua región conocida como Mataram. Fue allí donde se fundó el primer imperio javanés, en el siglo VIII. Desde entonces, y hasta poco después del siglo XI, la región había sido gobernada por una sucesión de reyes indios, los Budes, según él sabía, de Bauru Ubudur. Fue imposible, mientras recorría las calles llenas de gente, no sentirse emocionado. Cuando por fin llegaron al Cratón Real, un viejo palacio que tenía dos siglos de existencia, sintió que había logrado ya algo trascendental. Tal y como esperaba, el palacio, como sucedía siempre en aquellas regiones, no lo constituía un solo edificio, sino un conjunto de pabellones con columnas y vigas elegantemente pintadas de dorado. Disponía de diversas cámaras ceremoniales, un magnífico salón del trono, una mezquita e inmensos jardines destinados al placer. Por supuesto, el duque no vio todo esto al llegar, ya que inmediatamente fue conducido a través del laberinto de pequeños edificios hacia la parte privada del palacio, ocupada por el sultán. Pasó frente al salón del trono, que era un pabellón abierto consistente en un techo, en dramático declive este y con un decorado espectacular, sujeto por cuatro macizas columnas de madera. Observó una extraña mezcla de candeleros de crista y muebles rústicos en lo que, por lo demás, se trataba de un ambiente clásicamente javanés. El duque hizo notar con toda claridad que deseaba lavarse y arreglarse un poco antes de ver al sultán. Fue conducido a una típica habitación oriental que tenía, sin embargo, un hermoso papel tapiz del siglo XVII en uno de sus muros. Descubrió también un cuadro chino que el duque imaginó que cualquier conocedor de arte hubiera querido tener entre su colección. Se puso ropa limpia y después informó al sirviente que estaba al otro lado de la puerta que estaba listo para ver al sultán. De nuevo le condujeron a través de una gran distancia, por angostos corredores, hasta que fue escoltado, con una gran cantidad de reverencias por parte de los numerosos sirvientes que lo hicieron, hasta la presencia del propio sultán. El sultán Jamen Kubugono había heredado el trono en 1877, cuando tenía 38 años. Ahora contaba 50 y era muy querido por su pueblo. Se trataba de un hombre bien parecido, que saludó al duque efusivamente, y se sintió muy halagado de que éste le dijera que era un placer hallarse en su palacio. Después de las primeras palabras de cortesía, los asistentes del sultán, y parecía haber un ejército de ellos, se retiraron. El sultán y el duque se quedaron solos. Entonces, el sultán condujo al duque a dos sillas que se encontraban situadas en el centro mismo del salón. Por un momento el duque se sintió sorprendido. Más enseguida comprendió que era una precaución, ya que hablando allí en voz baja sería imposible que alguien escuchara lo que decían. Pensó que aquello habría divertido a Lord Corson. Sus ojos brillaban alegremente cuando el sultán le indicó con un gesto que debía sentarse. El duque inclinó la cabeza, como sabía que debía hacerlo para demostrar su agradecimiento por tal concesión, y se sentó frente a su anfitrión. Estaban lo bastante cerca el uno del otro no sólo para que nadie pudiera oírlos, sino también para que no hubiera la posibilidad de que su conversación fuera interpretada por la lectura del movimiento de los labios. El duque había sido instruido por Lord Corson de que la forma correcta de dirigirse al sultán era denominándolo Alteza. Traigo, Alteza, saludos de su excelencia, dijo el duque en javanés. Lamenta mucho no haber podido venir él mismo en respuesta a su solicitud de ayuda. Su excelencia me lo explicó en la carta que recibí hace dos días, contestó el sultán. Para sorpresa del duque, habló en francés y, a modo de explicación, continuó diciendo. No hay nadie en el palacio que hable una sola palabra de francés y estoy seguro, señor, de que usted debe hablar con fluidez este idioma. Eso hace que lo que tengo que decirle evite, hasta donde sea posible, que llegue a oídos curiosos. Me alegra saberlo, murmuró el duque. El sultán lanzó una breve risa antes de decir. Puedo ver, señor, que está muy sorprendido de que yo hable francés, pero cuando era muy joven tuve una concubina muy hermosa que me enseñó a hablar esa lengua, ya que era la hija de un marinero francés que disfrutó de su madre mientras su barco estaba anclado en Yakarta. La forma en que lo dijo resultó tan graciosa, que el duque no pudo por menos que reír. Entonces, y como si los dos hombres ya se hubieran entendido, el sultán dijo. Le estoy muy agradecido de que haya venido. Pero, como puede comprender, es de máxima importancia que los holandeses supongan que me está usted haciendo una simple visita de cortesía. No otra cosa. Eso me explicó su excelencia cuando supo lo que había pasado con los tesoros de Bouro u Budur. Es algo que ha lastimado el corazón mismo de mi pueblo. Preferiríamos dar la vida que permitir que algo similar vuelva a sucedernos. Lo entiendo. ¿Usted cree, Alteza, que se ha descubierto otro Bouro u Budur? Me parece imposible. Por lo que es sabido, el templo, o lo que aquí llamamos un candy, fue construido aproximadamente en el siglo IX. Si eso es verdad, debe ser fantástico. Lo ha visto usted mismo. El sultán negó con la cabeza. No, eso sería imposible. Si yo mostrara el menor interés por el lugar, los holandeses lo saquearían o permitirían a los ladrones que descendieran inmediatamente sobre él. Será posible que los holandeses no tengan idea del valor que para la posteridad tienen estos antiguos y magníficos edificios. Preguntó el duque enfadado. El sultán hizo un gesto elocuente con la mano al contestar. Nuestros conquistadores están interesados en una sola cosa, el dinero que pueden obtener de los productos por los cuales nuestro pueblo trabaja en forma incesante con poca o ninguna remuneración. Es intolerable. Exclamó el duque. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero si nuestros campesinos no trabajan para los holandeses, se mueren de hambre. Y lo hacen solo porque tienen fe en que un día, en este mundo o en el próximo, será posible seguir adelante. La forma en que el sultán lo dijo fue muy conmovedora. El duque se daba cuenta de que para los javaneses su religión era más importante que la riqueza material y les daba una esperanza inquebrantable. Los budistas creían que se llevarían sus méritos religiosos a la otra vida. Para los musulmanes, su doctrina de aceptar la palabra de Allah los hacía conformarse con lo que les sucedía. El sultán, sin embargo, estaba explicando la razón por la que había pedido al virrey de la India que lo ayudara. Alguien en quien confío, dijo con sencillez, y que comprende la necesidad de discreción, me ha dicho que se ha descubierto un cierto candi a una cuantas millas de aquí, en Plaosan. Y le dijeron que es un monumento único. Preguntó el duque. El sultán bajó más la voz para musitar. Me han informado que Plaosan fue construido por la princesa Shalendra, budista, y por su esposo, el rey Rakai Pikatan, que era soberano hindú de Mataram. Los ojos del duque se agrandaron al comprender que era poco común que se construyera un templo para dos religiones a la vez. Y, sin embargo, corrían rumores de que existían en algunas partes de Java. Si eso es verdad, dijo, entonces, arqueológicamente causará un gran revuelo. El sultán miró de manera instintiva por encima de su hombro. Eso es algo que debe evitarse, dijo. ¿Pero por qué? Porque después de lo sucedido en Bouro u Budur, los ancianos de todo el país empezaron a protestar contra la indiferencia de los holandeses ante nuestros lugares sagrados. Y a exigir que se hiciera algo para preservarlos. Y usted cree que los holandeses harán caso. El sultán hizo un gesto que era imposible traducir a palabras. Solo podemos esperar y orar porque así sea. Al mismo tiempo, en tanto no acepten algún grado de responsabilidad, sería un grave riesgo hacerle saber que existe Plaosan. Lo entiendo. Y ahora, su Alteza Real, debe decirme con exactitud qué es lo que desea que yo haga. Debido a que no confío en mi propia gente en cuanto a discreción, ya que todos los javaneses son muy parlanchines, comentó el sultán con una sonrisa, quiero que verifique usted que lo que me han dicho es correcto. Y que trate de asegurarse de que nada más se ha robado mientras usted esté aquí. Lo dice como si algo hubiera sido robado ya, opinó el duque con voz preocupada. La razón por la que me trajeron la información original fue como consecuencia de que alguien, y no creo que fueran los holandeses en este caso, se ha llevado ya algo muy valioso del candy y podría, desde luego, apropiarse de más. El duque pensó con deleite que parecía tener todavía mucho por descubrir. No sólo se sentía intrigado, sino impaciente por ver lo que el sultán estaba describiendo. Lo que es importante, continuó el sultán, es que debe usted visitar el lugar casualmente, como si estuviera visitando los alrededores de Hogya Carta, no buscando los templos, sino porque es usted extranjero y nos considera un pueblo interesante. Lo que Lord Corson sugirió es que diga a cualquier persona que me pregunte que estoy escribiendo un artículo sobre Java para el National Geographic Magazine. Supongo que usted sabe que es una publicación muy respetada en Inglaterra y en Francia. Sí, sí, por supuesto, es una buena idea. Me supongo que trae usted cámara fotográfica, no. Así es. Las cámaras fotográficas son muy raras en Hogya Carta, y ciertamente, causará sensación que usted fotografíe a la gente en las calles, a los niños jugando o, especialmente, a mí mismo en el palacio. Haré todo eso, prometió el duque. Y como usted personalmente no puede visitar Plaosan, le haré llegar de forma discreta las fotografías que tome. El duque observó, por la expresión que apareció en los ojos del sultán, que la idea le encantó. El duque estaba muy interesado en la fotografía y había tomado excelentes fotos en la India. Poseía una de las primeras cámaras Kodak panorámica, que fueron introducidas el año anterior en el mercado, y las cuales cubrían un gran ángulo. Las fotos eran realmente magníficas y él casi nunca echaba a perder una placa. El sultán, que parecía estar pensando profundamente, dijo después de un momento. Tengo otra idea. Una idea de la que disfrutaría yo mucho y que me causaría gran placer. Si hay algo que pueda hacer, empezó a decir el duque. El sultán se inclinó hacia adelante y murmuró al oído del duque. Me gustaría que tomara fotos de mis concubinas en la piscina. Por un momento el duque se sintió demasiado confuso como para contestar. Sabía que las concubinas se ocultaban a los ojos de todos los hombres, excepto a los de su señor. Pensó con una sonrisa que había excepciones para todas las reglas y comprendió el deseo del sultán de tener un recuerdo de sus favoritas. Será un honor para mí fotografiar lo que su alteza sugiera, dijo. No había la menor duda de que el sultán estaba encantado. Tengo 18 concubinas, informó lleno de orgullo, y todas son muy hermosas. Más tarde, aquella noche, después de que cenaron, se sentaron de nuevo a solas donde no pudieran escucharlos. Si le parece bien, propuso el sultán, sugeriría que se fuera usted a primera hora de la mañana a Plaosan. Eso me gustaría hacer, confesó el duque. Tengo un hombre de confianza que puede ir con usted. Él conoce el secreto, porque fue quien me trajo la información, precisamente. Irá conmigo. Él lo llevará a usted y puede confiarle cualquier cosa. El duque pensó que esto, cuando menos, suponía un gran alivio. Empezaba a sentir que aquella actitud de misterio profundo llegaría a cansarlo en muy pocos días. El hombro de mi confianza se llama Adji, estaba diciendo el sultán. No le digo su apellido, porque es muy largo y difícil de pronunciar para quien no es javanés. Con Adji me basta, sonrió el duque. Entonces, mañana, a las cinco y media, lo estará esperando. Una vez dicho eso, el sultán se levantó y el duque comprendió que la entrevista había terminado. Inclinó la cabeza y dijo en javanés. Alá está con usted. Inmediatamente, el duque se dirigió a su habitación, donde Dawson lo estaba esperando. ¿Qué te parece todo esto, Dawson? Preguntó el duque en voz baja. Ten cuidado con lo que dices, aunque estoy de que sólo unas cuantas personas aquí saben hablar inglés. Podría ser peor, señor, dijo Dawson, lacónico. La comida no está mal. Pero daría cualquier cosa por un vaso de cerveza. No en esta casa. Le advirtió el duque. Son musulmanes. Lo sé. En cuanto tenga oportunidad, iré a la ciudad, a ver qué encuentro. El duque, que conocía bien a Dawson, estaba seguro de que encontraría lo que deseaba. Le dio instrucciones de despertarlo temprano por la mañana y se acostó. El colchón era mucho más cómodo que cualquiera que usara durante el viaje, por lo que se quedó dormido casi inmediatamente. Estaba oscuro todavía cuando Dawson despertó al duque, que se vistió a la luz de las velas. Sólo cuando salió del palacio hacia el patio se dio cuenta de que el cielo empezaba a aclarar. Sabía que, como el sol sale con mucha rapidez en oriente, la luz sería muy pronto cegadora. Adji, que era un hombrecillo pequeño y arrugado, más o menos de la edad del sultán, ya lo estaba esperando con los caballos. Tuvo buen cuidado de no hablar mucho con él hasta que salieron del palacio y cruzaron las puertas de la enorme muralla blanca. Esta muralla rodeaba los edificios reales, los jardines del placer y el llamado castillo del agua. Se trataba este de un castillo fortificado, en apariencia, y rodeado por un lago artificial por sus cuatro lados. El duque, sin embargo, no estaba interesado por el momento en el palacio, sino en llegar lo más rápidamente posible a Plaozan. La forma en que el sultán lo describiera la noche anterior le hacía sentir que el objeto de su visita tenía una atracción casi magnética para él. Era como si algo lo estuviera empujando hacia aquel lugar en una forma que nunca antes había experimentado. Su cuerpo respondía a una fuerza que no podía explicar, mientras que su mente se activaba de un modo incomprensible para él. Intentó decirse que todo ello era sólo producto de su imaginación y siguieron avanzando, hasta que, por fin, se dirigió a Adji. Tengo entendido que fue usted quien notificó al sultán la existencia de ese templo, le dijo. Así es, señor. Fui yo quien llevó la noticia al palacio. Está seguro de no equivocarse al pensar que tiene gran importancia. Adji sonrió. Muy propio lo verá usted mismo, respondió. Eso evitó que el duque hiciera más preguntas, aparte que avanzaban con tal rapidez que resultó imposible continuar conversando. El sol se elevaba y las pequeñas chozas que encontraron en el camino estaban ocupadas por trabajadores dispuestos a partir hacia los campos y niños pequeños que alimentaban a los pollos. Llevaban casi una hora de camino, cuando Adji tomó una vereda por tierra seca, sin cultivar, con muchos árboles y un bosque en la distancia. El duque, especialmente, advirtió dos cosas, primero, una cabaña de nativos que parecía más sólida que las que dejaron atrás. En segundo lugar, y cuando llegaron a los árboles y se movían con lentitud por entre ellos, surgió lo que parecía un gran montículo de tierra cubierto por plantas trepadoras. Estaba casi oculto por los árboles que lo rodeaban, de modo que podía seguir adelante fácilmente sin darle mayor importancia. Adji detuvo su caballo. Debo ver si hay alguien en la cabaña, dijo, así que sugiero, señor, que usted vaya y vea el candy. Desmontó mientras lo decía y, cuando el duque también lo hizo, Adji tomó la brida de su caballo. Yo cuidaré de él, comentó. Pensando que Adji se comportaba con notable tacto, el duque caminó por el terreno pedregoso. En cuanto llegó a lo que suponía que debía tratarse del templo, se quitó el sombrero de ala ancha y lo arrojó al suelo. Como ya hacía mucho calor, también se despojó de la ligera chaqueta que llevaba puesta y la colocó sobre la hierba. Deshizo el nudo de su corbata, aflojó el cuello de su camisa y, al fin, se sintió más fresco. Cautelosamente, se acercó, descubriendo de inmediato que lo que le habían descrito como un candy era mucho más grande de lo que esperaba. También, y aun cuando al principio le había parecido que era redondo, al verlo más de cerca observó que era cuadrado. Entre la hierba silvestre y crecida halló algunas piedras que estaba seguro habían caído del techo y sospechó que igualmente de las galerías que lo rodeaban. Levantó la mirada, pero le resultó imposible ver algo a través de las ramas de todo tipo que cubrían el gran edificio. Era muy alto, muy ancho y estaba seguro de que, si se le despejaba, se descubriría un cuadrado perfecto. Buscó en vano la entrada y, como parecía no haberla, escaló por un montón de piedras caídas hasta que llegó a lo que supuso que debía tratarse de la primera galería. Intentaba encontrar un apoyo para el pie, puesto que estaba seguro de que, una vez despejada, la galería debía ser muy ancha. Si era como otros templos que conocía o de los que oyera descripciones, tendría esculturas en relieve a todo lo largo. Empezarían a mostrarse desde el inicio de la misma y darían la vuelta hasta el otro lado. Moviéndose con cuidado, porque las piedras de los bordes de la galería se habían desprendido, empezó a rodear el templo. Sólo pudo hacerlo agarrándose de las enredaderas. Entonces, al dar la vuelta a una esquina, asombrado descubrió que no estaba solo. De pie en la galería, igual que él, se hallaba una mujer. Por un momento, y como iba vestida con un Saron, pensó que se trataría de una nativa. Mas, cuando volvió el rostro hacia él, desconcertado observó que su piel era blanca y el cabello, que rodeaba de rizos su ovalada frente, era muy rubio. Mientras la miraba no tuvo más remedio que admitir que era muy linda, de hecho, una de las mujeres más hermosas que jamás había visto. Por su mente pasó la idea de que, o estaba soñando, o viendo visiones. Tal vez era sólo el fantasma de la princesa Shalendra, responsable de la construcción del candy. Y los ojos de la mujer se agrandaron al mirarlo. Entonces, obviamente tan sorprendida como él, preguntó en inglés. ¿Es usted, real?